Si quieres algo serio, dime pa' yo no fallarte, pero si quieres jugar tú, dime pa' yo divertirme, tienes cara de mo... Si quieres algo serio, dime pa' yo no fallarte, pero si quieres algo serio, dime pa' yo no fallarte, pero si quieres jugar tú, dime pa' yo divertirme, tienes cara de mo... Si quieres algo serio, dime pa' yo no fallarte, pero si quieres algo serio, dime pa' yo no fallarte, pero si quieres algo serio, dime pa' yo divertirme, tienes cara de mo... Si quieres, haz con serio, dime pa' yo no fallarte, pero si quieres jugar tú, dime pa' yo divertirme Si quieres, haz con serio, dime pa' yo no fallarte, pero si quieres jugar tú, dime pa' yo divertirme Si quieres, haz con serio, dime pa' yo no fallarte, pero si quieres jugar tú, dime pa' yo divertirme Si quieres, haz con serio, dime pa' yo no fallarte, pero si quieres jugar tú, dime pa' yo divertirme Si quieres, haz con serio, dime pa' yo no fallarte, pero si quieres, haz con serio, dime pa' yo no fallarte, pero si quieres jugar tú, dime pa' yo divertirme Si quieres, haz con serio, dime pa' yo no fallarte, pero si quieres, haz con serio, dime pa' yo no fallarte, pero si quieres jugar tú, dime pa' yo divertirme Si quieres, haz con serio, dime pa' yo no fallarte, pero si quieres, haz con serio, dime pa' yo divertirme Si quieres, haz con serio, dime pa' yo no fallarte, pero si quieres, haz con serio, dime pa' yo no fallarte, pero si quieres, haz con serio, dime pa' yo no fallarte, pero si quieres, haz con serio, dime pa' yo no fallarte, pero si quieres, haz con serio, dime pa' yo no fallarte, pero si quieres, haz con serio, dime pa' yo divertirme Esto voy a tragar lo tuyo en basura Esto voy a tragar lo tuyo en basura Esto voy a tragar lo tuyo en basura